Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Narramos una breve síntesis de la vida de Santa Catalina de Genova, que nos coloca en su libro Tesoros de Ejemplos del Padre Francisco Alves. Esta santa, fallecida en 1510, no fue santa desde sus primeros años de vida. Ella nació rica, vivió entre diversiones, y en los días de su juventud, ella no fue muy piadosa de ninguna manera. Era como tantas jóvenes de hoy que piensan ser muy santas solo porque van a misa los domingos y no dan graves escándalos. Al final se casó con un joven muy rico, el cual de cristiano apenas tenía el nombre. Esto bien lo sabía ella antes de casarse, pero como acontece, se dejó fascinar de sus riquezas, por la elegancia y hasta por las audacias de aquel aventurero, y ahí se casó. Y sucedió lo que era de esperarse. Aquel hombre, por causa de su vida licenciosa, de su vida poco religiosa, no la pudo hacer feliz a ella. En cuanto ella, en casa, lloraba su desgracia, él como loco, corría de orgía en orgía. Olvidada de Dios, la pobre mujer maldecía la hora en que se casó con aquel hombre tan villano. Menos mal, murió el esposo y dicen que murió convertido y la joven viuda pudo respirar. Buscó aún la felicidad en las diversiones, en reuniones escandalosas y en espectáculos. Tenía una hambre terrible de felicidad y cada día se sentía más desgraciada. Cierto día escuchó una voz de interior que le decía Catalina, sólo en Dios encontrarás el verdadero amor y la verdadera felicidad. La joven viuda quedó muy comovida. Le pareció, sin embargo, imposible que la felicidad estuviese escondida detrás de las rejas de un convento o debajo de un grosero hábito religioso. No entraba en su cabeza que el amor pudiese vivir en el silencio de un claustro entre flagelaciones, entre ayunos. Catalina tenía una hermana que más piadosa que ella se hizo religiosa y vivió contentísima en un convento. ¿Cuántas veces esta santa religiosa prostrada a los pies del sagrario había pedido a Jesús por aquella hermanita suya que andaba por el mundo tan infeliz? Dios atendió su oración y un día Catalina la fue a visitar. Estaba triste como nunca esta pobre viuda Catalina y allí en el regazo de su santa hermana dejó correr lágrimas muy amargas y le dijo Soy una desgraciada el mundo me engaña el amor no es más que un egoísmo brutal no aguanto más no aguanto más quiero morirme. La santa hermana dejó que ella se desahogase y enjugándole sus lágrimas le dijo Catalina parece mentira que andes tan loca y engañada ya no te dije mil veces que solo Dios nos da la verdadera felicidad que solo en él encontrarás el amor puro que no deja remordimientos en las almas ni desengaños Dios te llama a su amor y tú te empeñas en hacerte sorda a sus voces amorosas ya resuélvete de una vez a consagrarte a Dios y encontrarás la paz y el amor haz una buena confesión y confía en la divina misericordia de Dios estoy segura que nuestro Señor te hará feliz el dolor y los desengaños y más que todo la misma gracia de Dios habían preparado ya el corazón de Catalina cayó de rodillas delante de una imagen de Jesús crucificado y lloró amargamente diciendo mi Jesús mi Jesús no quiero pecar más no quiero pecar más Jesús amor infinito de las almas te entrego mi corazón toma mi corazón y yo seré tuya y así bañada en lágrimas se arrodilló a los pies de un santo confesor allí estuvo largo tiempo y cuando se levantó ya era otra se arrodilló una pecadora y se levantó una santa porque ese fue el día de su conversión definitiva de ahí en adelante vivió y murió como una santa hasta aquí este bello ejemplo de Santa Catalina de Génova ¿cuántas veces nosotros no nos hemos estrellado contra las paredes o nos hemos estrellado contra el suelo buscando la felicidad donde no está el alma como tiene sed de infinito quiere la felicidad pero el demonio nos engaña y nos hace pensar que las cosas del mundo son las que llenan pero en realidad lo que llena es Dios aquí tengamos un poco de cuidado no quiere decir que las alegrías que Dios nos permite en esta tierra que son legítimas sanas buenas no las tengamos tengamos esas felicidades cuando ellas son equilibradas temperantes pues eso hace inclusive bien al alma pero aquellas personas que buscan solo el placer y el placer y el placer de las cosas del mundo se estrellan y se estrellan y se estrellan y quedan frustradas quedan tristes quedan deprimidas es un engaño cuando vemos personas así alborotadas en fiestas pecaminosas que ríen gritan toman dan aullidos que se yo parecen felices mentira están llorando por dentro porque el pecado jamás da la felicidad la felicidad está en entregarse a Dios por entero como Santa Catalina de Genoa si estamos en el mal camino retomémoslo hagamos una buena confesión y tengámosle mucho amor y devoción a la Virgen Santísima al Santo Rosario de Adió el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gemiendo llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo así sea Muy buenas noches con María Salve María Si le ha gustado este programa deje su like suscríbase al canal active la campanita para las notificaciones comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos Salve María